Y viernes, fin de semana, continuamos entre cuatro esta mañana, entre tres, con un excompañero de nuestra querida productora, Waleska, que está aquí con nosotros en el estudio, porque este mes es el mes de la conciencia sobre la diabetes y por eso Manuel Sainz está aquí con nosotros, un periodista venezolano que tiene pues mucha relevancia, porque además necesitamos que comparta con nosotros sus tips para las personas que padecen la enfermedad o las personas que pueden estar propensas sin saberlo, a padecerla. ¿Cómo estás, Manuel? Yamarí, Elba, y tú, mi amor. Nuestro compañerito, doctor, es nuestro compañerito de trabajo. Eso es verdad, chica. Eso es verdad, mucho tiempo. Garganta radioactiva. Ahí nos conocimos. En 1992. Sí, vale, sí, sí, sí. Qué vejez. Qué bárbaro. Qué vejez. Tú no habías nacido, Yamarí. Sí, sí, sí. Gracias, de verdad. No, pero Manuel está igualito de lindo, de guapo, de verdad. Bueno, en esa época se veía más grande porque usaba barba. No, unos bigotes. Unos bigotes de esos de Manuel. Manuel, cuéntame por qué tu vida ha dado el giro hacia este tipo de necesidad como comunicador de hablar sobre la diabetes. Elba, tú sabes que es interesante. Y esto, a mí en herencia, mi mamá no me dejó una maleta de dólares, lamentablemente. Me dejó una carga genética que llevaba la diabetes. Y eso va por todo el lado materno, ¿no? Mis abuelos, mis tías, que en paz descanse, mi mamá que murió también. Y resulta que a mí se me manifiesta la diabetes de manera temprana hace 16 años. Y yo siempre he tenido actividad física, he comido relativamente sano. Entonces, cuando a mí me siento mal y yo digo, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? Voy al médico, me examinan. ¿Qué síntomas tenías? Perdón. Mira, tú sabes que en diciembre uno siempre hace rubieras, ¿no? Ajá. O sea... Pero tú siempre has sido flaco, además. Claro, además, además, ¿no? O sea, que no te parecía como extraño. Por eso te pregunto los síntomas, porque cualquiera. Bueno, dolor de cabeza, orinar muchas veces en la noche, ese tipo de cosas son elementos que te están diciendo, epa, tu calidad de sueño, son elementos que te están diciendo, algo está pasando con tus niveles de insulina en sangre. Algo está pasando con tu salud. Lo cierto es que cuando a mí me brota la diabetes, yo, o sea, era lo último que yo pensaba que podía llegar a tener. Claro. Porque, oye, corredor, montañista, etcétera, yo decía, no, no es posible. No, mira, sí es posible. Entonces, ¿qué pasa? Los budistas dicen que la enfermedad es un maestro y si tú estás atento puedes aprender grandes lecciones. Entonces, Elba, para responder tu pregunta, ¿por qué yo he tenido relevancia con este tema? Porque como periodista uno es curioso. Y entonces, la primera cosa, en piel, tú dices, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que tener diabetes si yo llevo una vida relativamente saludable? Entonces, ya va, espérate, tienes una carga genética, pero luego hay otros elementos que pueden dispararla. Uno de ellos es el estrés. Y en mi caso, definitivamente, el estrés que estábamos viviendo nosotros en aquella época, 2001, 2002. Porque el periodista en Venezuela creo que sufre un poquito ligero estrés. 2001, 2002, que fueron años críticos de mucho hostigamiento, de mucha persecución. En diciembre de 2003 a mí me estalla la condición de diabetes, se manifiesta abiertamente. Entonces, a partir de ahí, yo vengo estudiándola y viviéndola en carne propia, hasta que llegué, pasé por varios endocrinos, hasta que llegué con uno con el que tuve cierta empatía y empezó a funcionar el tratamiento y a investigar por mi cuenta. Lo cierto es que desde entonces hasta ahorita, me he dado cuenta que el tema de la diabetes es sencillamente alarmante. Porque la diabetes, más que una enfermedad, como lo estaban definiendo ustedes ahorita al comienzo del programa, es una condición. Pero es una condición que se puede revertir. Y se puede revertir. Completamente. Con la carga genética. Aún con la carga genética, tú la puedes revertir. Y me explico. Si tú reduces la cantidad de alimentos procesados, si tú eliminas los azúcares, y estoy hablando de azúcares en plural. ¿Aliminas refinadas? Por supuesto que las eliminas. Todo lo que se convierte en azúcar. Por supuesto, por supuesto. Si tú los eliminas, tú vas a tener calidad de vida. Porque tú te vas 100 años, 150 años atrás, y la diabetes era absolutamente infrecuente. Pero ahora se hablan de 80 millones de ciudadanos. Y todos los años hay 6 millones de diabéticos más sobre la fase planer. El médico que habla sobre la vieja medicina del futuro. O sea, es regresar a esos 100, 150 años atrás. ¿Qué era lo que se consumía? En lo que se trataba al paciente de una manera holística, como un todo. No es la condición que tienes, sino cómo vives, cuáles son tus actividades, qué tipo de cosas, cuáles son tus hábitos, qué tipo de cosas comes, cuál es tu manera de relacionarte con el mundo a través del nervio, de la ansiedad. O sea, todo de una manera holística. Y entonces, eso es lo que tú estás proponiendo también, ¿no? Es que, Elba, yo no soy médico ni pretendo serlo. Yo simplemente hablo a través de mi experiencia. Aplicado de la propia experiencia. Entonces, yo lo que hago... Pero eres investigador. Sí, soy curioso. Exacto. No, y has visto los beneficios en tu cuerpo y en ti mismo. Sí. Con el deporte, la dieta y quizás bajarlo a nivel de estrés. Hay tres elementos que son fundamentales para cualquier persona que tenga la condición de diabético. El primero es control con su médico. Así que, si tú no te sientes a gusto con este médico, busca otro con el que tengas empatía. Busca otro con el que te entiendas. Y sigue, por supuesto, el control y las recomendaciones que te haga tu médico. El otro es la alimentación. 100%. Si tú no cuidas lo que comes, tú vas a tener problemas. Y yo con eso hago un símil sencillo. Te compras un Ferrari y ¿qué le vas a echar en el tanque de la gasolina? Te compras un Ferrari y ¿qué aceite le vas a poner cuando veas y cambie? Entonces tú vas a tomarte refrescos, vas a comer harinas refinadas, vas a comer cualquier porquería. Evidentemente, si tú comes eso, ya sabes cómo va a andar tu motor. Claro, Manuel, pero yo también... Perdón, porque no has dicho aún la tercera. Cuando digas la tercera te... Y la tercera la señalabas tú, que es la actividad física. Y la actividad física tiene un rol muy importante en todo esto, porque a eso también llegué por ensayo y error. Yo pensaba que la actividad cardiovascular, es decir, correr, montar bicicleta, que son mis favoritas, hacer montañismo. Sí, sí son importantes, pero no son las mejores. ¿Cuáles son? Las mejores son los ejercicios de fuerza y los ejercicios de fuerza y resistencia te permiten la masa muscular y resulta que la masa muscular es el tejido metabólico más importante. Cuando tú corres, tú quemas azúcares y grasas mientras estás corriendo. Cuando tú haces una sesión de 40 minutos, 30 minutos de fuerza, estimulas el músculo y el músculo se queda quemando azúcares y grasas por 24, 36 horas. ¿Y por fuerza se entiende yoga, por ejemplo? No, yoga es estiramiento. ¿Pesa? Un poquito más de peso. Yo hablo de pesas o ejercicios de peso con el propio cuerpo o para mantenerlo. O para mantenerlo, por supuesto. Después de los 40 años, la cantidad de masa muscular que perdemos en nuestros cuerpos es increíble. Y justamente, y tú estás diciendo algo que es importantísimo, justamente a partir de los 38, 40 años, empieza a manifestarse porque vas teniendo menos masa muscular y evidentemente tu metabolismo va cambiando y empiezas a tener más grasa, aunque seas un flaco. Tenemos un minuto para el corte. Tú le ibas a hacer una pregunta. Sí, y te la dejo en el aire porque cuando tú hablas de alimentarse mejor, yo lo primero que pienso es, pero la gente, todo el mundo dice, no tomes refrescos, no comas tortas, no. Pero todo, todo es refinado. O sea, todo lo que ves en un supermercado ahora mismo prácticamente es refinado. Ajá. Depende de lo que ves. Yo este año en los Estados Unidos, ustedes saben que nosotros tenemos el survival job. He tenido la oportunidad y el privilegio maravilloso de poder estar haciendo un estudio de los patrones de consumo y los hábitos de consumo de la gente aquí en Miami. Y de eso vamos a hablar después. Es terrible. Vamos al corte y ya venimos con más. Bueno, seguimos aquí hoy con nuestro amigo Manuel Sanz, el periodista curioso, investigador, debido a su experiencia. Lo estamos incitando a que por favor comience a montar histories en Instagram con tips para apoyar y dar a la investigación tan seria y respetable que ha hecho. Y además porque no hay nada más creíble como un comunicador que una persona hable desde su propia experiencia. Habías dejado una pregunta en el aire. Claro, porque tú decías que hay que cuidar la alimentación, pero cuando uno va a un supermercado, cuando uno va a un restaurante, todo lo que se ve está procesado. Absolutamente todo. Sí. Fíjate, hay una cosa que es sencilla. Te voy a decir lo que nosotros deberíamos eliminar. El azúcar y los azúcares eliminarlos. Y les tengo noticias. Cuando tú eliminas el azúcar, ocurre un fenómeno maravilloso en tus papilas gustativas. Y es que se sensibilizan de una forma espectacular. Y los refrescos, para que tengas una idea, tienen una cosa. Los jugos. No, espera que. Que la adhesión es natural. No, pero, no, no, refrescos. Pero para hablarte de una cosa, que son los niveles de azúcar que estamos consumiendo, los refrescos tienen lo que llaman el bliss point, como una suerte de punto de equilibrio en el que le meten azúcar y le meten sodio, le meten azúcar y le meten sodio para que tú, fíjate que todo lo dulce tiene un punto salado y todo lo salado tiene un punto dulce. Y cuando, cuando, digo, las preparaciones, y entonces se hacen, mmm, ¿y qué te provoca? Por ejemplo, un Oreo. Tú te comes un Oreo y el gran éxito del Oreo es que esa cantidad de dulce tiene un punto salado que te provoca seguirlo comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. No te palaga. Claro, el nivel de empalagamiento se retrasa y entonces consumes muchísimo. Además que el azúcar no le da señal al cerebro de saciedad y puedes comer y hacer desastres. Y el problema es que el azúcar está en todas partes, hasta en los juguitos que le damos a nuestros hijos pequeñitos, pues tienen 30% de azúcar. 30 gramos de azúcar, 18, 6, horrible. Pero, qué bueno que hablas de los jugos. Horrible. Es que la gente dice, no, es que yo tomo un jugo natural, señores. La licuadora es una herramienta, decía un nutricionista amigo mío, que es una herramienta del demonio. No, porque la fruta la pelas y ya comienza un proceso de oxidación. Ya licuaste toda la fibra. Luego la metes en la licuadora y acabas con la fibra. Y entonces, ¿qué te queda? Te queda la fructosa, es decir, el azúcar de la fruta. Y tú dices, pero es buena. No, no es buena. Porque eso requiere insulina y requiere procesarlo en el organismo, igual que todas las azúcares. O los azúcares, todos los azúcares, déjame decirte, o sea, son prescindibles. La gente ha satanizado la sal. Si tú no tienes sal, tú te mueres. Tú tienes que consumir sal. En cambio el azúcar no es necesario. En cambio tú puedes prescindir del azúcar y vas a tener una mejor calidad de vida. Bueno, Manuel, que estás más que comprometido a dar información, primero devolver el programa. Yo creo que tenemos que volver a repetir el programa porque Dios todavía faltó mucho. Darnos información a través de las redes. Ok. Oye, Elba. Por favor, te lo agradecemos. Es necesario. Tu estímulo de verdad que es importante para mí. Voy a hacerlo. Y luego dar charlas. Bueno. Eso lo vamos a preparar. Te pedimos a Manuel Sanz. Gracias por tu visita. Y vamos a una entrevista que está grabada ya previamente con Ciudy Garrido. La Bailaora. Ay, la hora. Vaya. Y a mí me puede demandar. Y a mí me puede demandar. Bueno, como pueden ver en las imágenes bailadoras, es un espectáculo que trae muchísima contemporaneidad y eso es lo que quisimos traer, toda la actualidad, pero sin perder la esencia del flamenco. También es un espectáculo donde no hay personajes, es bastante personal. Ha querido mostrar un poco la historia de esas mujeres, esas mujeres que son luchadoras, que buscan perseguir sus sueños sin importar que vayan fuera de lo ya preestablecido, que ha sido un poco mi historia siendo una bailadora latinoamericana, totalmente atípico, pero que al mismo tiempo todas esas influencias de nacer en el entorno geográfico donde he nacido y donde he crecido ha traído diferentes influencias a lo que es esta forma de arte que estamos viendo. Yo me quedo loca porque cuando a mí me dijeron que tú habías participado en el show The World of Dance, yo digo, Sudi además tiene una humildad increíble porque tú estás para ser, no, lo digo con mucha seriedad, juez de ese show. Entonces, ¿tú por qué decides ir a participar en este show? ¿Qué querías probarte a ti misma? Yo creo que más probarme a mí misma, a mí lo que me mueve no son cosas personales. De verdad, mi vocación hacia con el arte flamenco es bastante profunda y siento que hay que llegarle a audiencias generales. Y esa es una ventana extremadamente amplia y cada vez que veía esta competencia y veo el nivel tan altísimo que hay en danza contemporánea y en géneros urbanos y que el flamenco es prácticamente inexistente, decía, alguien se tiene que atrever. Alguien se tiene que atrever. O sea, tú dijiste que falta algo aquí para la que le haga el flamenco. Alguien se tiene que atrever. Y de hecho ellos en eso fueron extremadamente respetuosos y cada vez que sacaban las notas de prensa y todo, hablaban con muchísimo respeto hacia la trayectoria, a la compañía, ¿no? Pero es que yo pienso que es necesario. Artistas que hacen lo que yo hago tienen que poder tener... Utilizar esa plataforma para dar a conocer su mensaje. Y compartir el arte. Sí me di cuenta que es muy difícil porque obviamente es un escenario que no está hecho para el flamenco. Entonces empiezas a encontrarte con todas las situaciones de... Pero la música flamenca no es para una audiencia general. Eso tiene que decir, cambiar la música. No queremos que utilices música flamenca. Fue uno de los grandes retos. No podías usar música flamenca. Pero al mismo tiempo también me di cuenta que aunque se están haciendo cosas increíbles en el flamenco, no necesariamente todo está grabado o todo está accesible. Ajá. Entonces dices, guau, aquí realmente hay trabajo por hacer para llegarles a audiencias generales. Si queremos hablarle a los chamaquitos de 15, 16 años que no saben ni decir flamenco, que dicen flamingo. Flamingo. ¿Has pensado? Entonces dices, fíjate que en serio. Que al mantón de manila le dicen, oh, el chao. El chao. ¿Sabes? O el capote, the cape. Así decía el jurado. Decía the cape. Y tú... Y yo decía, bueno, se llama mantón de manila. O sea, no es the cape. Hay que educar. Pero claro, hay que educar. Pero también nosotros tenemos que hacer, no hay que criticar, hay que educar. Tampoco la gente lo tiene por qué saber si no estamos en el medio ambiente, si solo le estamos hablando al entendido. Y eso es lo que busca Bailadora, busca hablarle a todas las audiencias. ¿Pero por qué no te dejaban precisamente usar la música que corresponde al baile? ¿Sabes que yo puedo entenderlo? No justificarlo, pero puedo entenderlo. Ustedes trabajan en televisión y saben lo que es mantener una audiencia. En el momento en que a mí se me paran y me dicen, no queremos que cambien el canal cuando tú estés en la presentación. Y yo digo, wow, no lo sabemos. Tú estás hablando por un público, estamos hablando audiencia general americana. Ellos se están basando en la masa, en lo que realmente les ha funcionado a su público. Claro, y ellos ya habían tenido otras experiencias de flamenco que no... Entiendo, Verónica, porque yo como músico es la misma frustración que siento. Aparte de que soy una persona que aprecia el arte en todas sus variables y no voy a... o sea, más bien si yo veo algo como esto, yo muy lejos de cambiar el canal, yo no doy más volumen, yo me acerco más... Pero es como si ves tambores. Ellos en su vida han escuchado tambores, pero el que escucha unos tambores barloventales... Es como que de repente te paralizan, ¿no? Los tambores son diferentes, no tienen un idioma, es algo rítmico. En cambio, un cante hondo, flamenco, el que no lo conoce, entonces dice, esto a lo mejor es muy étnico. Bueno, es ahí donde está el riesgo de los productores que deberían arriesgarse. Pero igual yo lo que estoy oyendo ha sido y digo, qué humilde y qué hermosa eres, que tú lo que piensas es en el arte, en el lugar. No lo juro, llegar como sea. Exactamente, o sea, no me importa que me pongan a hacer lo que yo lo voy a hacer porque yo quiero mostrar esto a nuevas personas, a nuevos públicos y eso habla muchísimo más de ti como mujer, como tu calidad humana y artística que otra cosa y de verdad es un privilegio enorme tenerte aquí con nosotros y que seas venezolano. Yo no sé cómo decirte, pero como que este es primo a mí, los venezolanos somos a gente como... Bueno, si es de Verónica, puede ser que sea su prima. No saben cómo es Verónica, lo raskin. Y una última preguntita, si por ejemplo has escuchado a Rosalía, que fue la gran ganadora, ¿has pensado de repente ir con... Y así como ella ha arrastrado nuevas generaciones con la música y también actualizando un poco ese flamenco que ahora es una cosa, una mezcla ahí urbana con un poquito de todo, ¿te quisieras arriesgar quizás utilizando música de Rosalía para tus bailes? Claro, yo realmente me gusta trabajar personalmente en música original y como compañía de danza lo que hacemos es flamenco y ese es el gran reto de este espectáculo. Sin embargo, Rosalía es una referente maravillosa porque está haciendo que una cantidad de público que no sabía lo que es flamingo, flamenco, flacón, ahora todo el mundo, ¡oh, flamenco! Y quiere saber más, y quiere probar más, y ganó mejor álbum. Y ella está trayendo algo que es muy natural en ella porque son sus bases, sus raíces, la está llevando a lo que ahora está interpretando que es género urbano. Entonces, es súper importante que existan artistas así porque son los que abren a otras audiencias y crean el interés, siembran esa cosquillita como esa, quiero saber más, ¿qué es esto tan interesante? ¿Por qué ella es tan diferente? Es diferente porque viene de algo que no conoces, ¿quieres conocer más de esto? Mira todo lo que hay. Entonces, es súper importante que existan artistas como ella. Claro que me encantaría hacer en algún momento alguna colaboración, yo tuve la oportunidad de conocerla en los Latin Grammy cuando Alejandro Sanz fue el Person of the Year, que las dos actuamos en ese Person of the Year de Alejandro y es una artista espectacular, además súper humilde, también se acercó a mí y al Carpeta que estábamos bailando a felicitarnos, estaba súper encantada del performance que habíamos hecho. Y bueno, esos son los grandes artistas, como tú dices. Por ahí pueden venir cosas interesantes, pero para el próximo 24 de noviembre se estrena el espectáculo Bailadora con Sudi Garrido en el Arche Night Center. Me diseñó en el talento, es cierto. Bueno, muchísimas gracias Sudi. ¿Y tus redes sociales para cualquier información adicional? Claro que sí, arroba Sudi Garrido, invitarlos a que me sigan y a que vean todo el material y que entren ya a la página web del Arche, va a ser el domingo 24 a las 6 de la tarde, un espectáculo que los va a hacer vibrar, 20 artistas en escena, así que no se lo pierdan. Gracias, gracias y te amamos. Te amamos, Sudi. Yo voy. Orgullo nacional. Vamos al corte, ya venimos con más.